Estimados hermanos, en este video quiero hacer una muy breve aportación al tema venezolano de cara a las elecciones presidenciales que están a la vuelta de la esquina. Y por supuesto, son observaciones que yo hago desde una perspectiva católica, lógicamente. Pero antes de entrar en el video en cuestión, los invito a visitar la descripción al mismo. Allí encontrarán ustedes otras informaciones que probablemente sea de su interés y al mismo tiempo, mecanismos para toda aquella persona que quiera apoyar económicamente esta iniciativa de este canal. Sin duda, para nosotros será de enorme importancia. Estimados hermanos, un saludo de paz y bien para todos. Bienvenidos a nuestro canal, este espacio a través del cual intentamos hacer un análisis de la realidad desde una perspectiva católica. Bienvenidos. En el momento en que hago este video, Venezuela se aproxima a unas elecciones presidenciales. Estamos a cuestión de un par de semanas para que los venezolanos nuevamente intentemos dirimir nuestras diferencias políticas dentro del marco electoral, que en parte es donde las democracias deben encontrarse. Y cuando digo las democracias, me refiero a, pues, la idea que cada venezolano tiene sobre la democracia. Y quiero hacerlo en el marco de una homilía que escuché recientemente. En la homilía, el Padre hacía una reflexión que a mí particularmente me conmovió mucho, me causó gran impacto. Y era una homilía sobre la humildad y sobre la soberbia. Y el punto de comparación fue como un representante fidedigno de la soberbia, Satanás, Lucifer, y como representación de la humildad, la Virgen María. En la homilía, el Padre nos planteaba que la rebelión de Lucifer, el ponerse en contra de la voluntad de Dios, se debió al hecho de que, de la importancia que para la historia de la salvación tendría la Virgen María. Él no podía soportar que un ser humano cualquiera estuviese por encima de él, que era un ángel, y el más sabio, supuestamente, y el más hermoso de todos. Y esa soberbia que, de alguna manera, pone al hombre de espaldas a Dios, lo llevó a conducir una rebelión y, por supuesto, a perder la gracia de Dios. Y a partir de allí conocemos la historia. La soberbia y la política son muy malas compañeras. Y eso lo hemos sabido en los últimos años, sobre todo en Venezuela. El problema nuestro está, entre otras cosas, en volvernos unos expertos viendo los abusos del otro, las equivocaciones del otro, pero incapaces de reconocer nuestros propios errores. Entonces, bajo esa premisa, cada uno se presenta como una especie de salvador, como una especie de mesías, que, una vez que llega al poder, cuando esto ocurre, entonces, ese mesías se da cuenta de la pobreza de su humanidad y allí es donde comienzan los problemas. Porque, obviamente, un mesías tiene una capacidad de respuesta que ningún hombre puede tener. Y allí es cuando más claramente se ven nuestras limitaciones, nuestras deficiencias. Por ello, es tan importante el diálogo. Por ello, es tan importante el entendimiento. Por ello, es tan importante el comprendernos, entendernos la mano. Porque, quizás, el mesías que Venezuela particularmente está esperando no está encarnado en un hombre, sino en todo un pueblo, en un pueblo que se pone de acuerdo, en un pueblo que naturalmente tiene que tener diferencias, en un pueblo que, pues, tiene una visión de país en particular, pero que, una vez que se dirimen estas diferencias en un proceso electoral, entonces, queda claro que todos tenemos que ir tras un mismo objetivo. Y, para poder alcanzar ese objetivo, muchas veces yo tengo que deponer mis posiciones para que, entonces, pueda surgir el entendimiento. Si yo parto del principio de que solo yo tengo la verdad, pues, esa es una muy mala señal. Cuando yo participo de la idea de que yo tengo la solución a los problemas de un pueblo, entonces, no es que no pueda ser así. Probablemente sea así. Sí, probablemente yo tenga la respuesta para solventar los problemas de un pueblo. Pero lo que sí está claro es que yo solo no puedo concretar lo que estoy pensando. Necesito de la voluntad de todos. Porque uno solo no puede, no podrá. De tal manera que, haciendo alusión a lo que el Evangelio nos llama, el Evangelio nos llama constantemente a la unidad, a compartir el amor, entonces, esto no puede ser distinto en la arena política. Y he dicho arena política. Y aquí hay algo que también tenemos que corregir. Porque la arena política hace alusión a la arena donde los gladiadores se mataban. Y uno tenía que matar al otro para obtener la victoria. Y resulta que creo que esto es una muy mala metáfora. Porque la democracia no debería establecer arenas políticas, sino ágoras políticas. En la arena, un hombre busca la muerte del otro para obtener la victoria. En el ágora, los hombres van en busca de la verdad. Y en la medida en que los hombres se acercan a la verdad, entonces se obtiene la victoria. Son dos contemplaciones de la racionalidad política muy distintas. Y es la segunda la que Venezuela necesita. Pero no por los problemas que tiene Venezuela. Es que, además de los problemas que tiene Venezuela, así tendría que ser la práctica política. Una construcción a partir del diálogo. Un diálogo que se construye a través del reconocimiento del otro. no de la anulación del otro. Porque, repito, las democracias se construyen en comunidad, no se construyen individualmente. Individualmente, sin duda, las puertas de los totalitarismos siempre van a estar abiertas. Pero la democracia nos convoca a otra cosa, precisamente, a reconocernos. Está bien establecer establecer nuestras diferencias y que el pueblo escoja, pues, cuál de todas ellas, cuál de todas estas posiciones en las que más conviene para el bien común. y una vez que una de esas posiciones resulte victoriosa en la contienda electoral, entonces todos trabajar para que ese proceso cuaje, se cristalice y seamos observadores, supervisores de ese proceso, es decir, que no hayan desvíos en el camino, porque esta es otra cosa y con esto voy cerrando, que es muy importante entender. Yo, como candidato político, como candidato a la presidencia, puedo prometer un montón de cosas, puedo tener un proyecto de país válido, unos objetivos, pero una vez que llego al poder, desde allí la realidad se ve diferente, hay una visión más amplia de los problemas y las dificultades, allí es cuando tenemos que abrir las puertas para un diálogo sincero y honesto y entender que desde esa perspectiva pues parte de mi proyecto político puede ser irrealizable y quizás desde esa posición entender que una que otra de las propuestas que hizo uno de los adversarios es más conveniente, bueno, llamarlo a trabajar y que ese otro desee trabajar porque a fin de cuentas yo supongo que aquellos que se lanzan a la candidatura presidencial lo hacen por un país y ese amor por ese país no puede terminar una vez que terminan las elecciones, no puede acabarse una vez que el resultado me resulta adverso porque entonces de ser así parece que la apetencia era más personal y no debemos olvidar que el tesoro de una democracia no solamente es el diálogo sino que siempre debe prevalecer el bien común Dios nos acompaña a los venezolanos en esta en esta contienda electoral que se desarrolle con total normalidad que hayan unos resultados que favorezcan al pueblo que se imponga pues la terna el candidato o la candidata que mejor encarne las soluciones a los problemas del país y una vez que este candidato obtenga la victoria entienda que solo no puede que necesita del consenso de todos y que nunca como hoy Venezuela necesitó tanto de todos sus hijos no de unos o de otros sino de todos creo que allí comenzará el engrandecimiento de Venezuela como es lógico que comience el engrandecimiento de todo país en el entendimiento en el diálogo en el reconocimiento del otro bendito sea Dios entonces así que nuestras oraciones por Venezuela por América Latina y por el mundo entero que parece que también necesita de encontrarse de dialogar de entenderse para que los valores supremos puedan volver al sitial que les corresponde estimados hermanos mantengamos la fe no perdamos la esperanza aprovechemos el día paz y bien para todos a mayor gloria de Dios he ganas las ganas